Oye, y la gente en Rusia, porque le hacen mucha publicidad que las mujeres rusas adoran a los mexicanos y que las mujeres rusas quieren irse de Rusia y están esperando que un mexicano se las lleve o que un hispano vaya. ¿Sí pasa eso? ¿Sí se veía como ese afecto con los hispanos de parte de los rusos? Mira, especialmente en provincia, nos tocó jugar un partido en provincia a nosotros y bajaban muchas muchachas que venían de pueblos pequeños. Para ellas, un mexicano es como un artista. ¿En serio? Es como un artista. Entonces, el solo hecho de que tú agarres a una de ellas y le pagues como la entrada a un club, que le pagues la comida, las bebidas, allá todo el mundo toma. Entonces, la cerveza para ellos es muy light. Ellos a tomar bebidas fuertes como la vodka y eso es lo normal. Entonces, tomar cerveza es algo ligero. Entonces, quien sea, toma cerveza. Las muchachitas de 19, 20 años de edad venían y nada más con que les dispararas comida y bebidas y eso y ellas encantadas de andar contigo, pa' donde fuera. Si tenías lugar donde quedarte, obviamente se iban contigo. Era algo increíble la manera en que arropaban y dicen que más al mexicano porque es más dadivoso. Que de otros países no son tan dadivosos, no les dan. El mexicano si traía su camisa se las pone, se las regala, su bufanda, cosas así. Y dicen, no, otros países no nos daban nada. Entonces, como tuvieron tres juegos creo ahí y para ellos la experiencia del mexicano, ahora el mexicano se acabó la cerveza de todo el pueblo. En esa ciudad no había cerveza. Teníamos que tomar cerveza artesanal que vendían botellas así de grandes de cerveza como a un dólar cuando nos la estaban vendiendo afuera como a siete o a seis. Entonces era exageradamente la diferencia porque era artesanal. ¿Quién sabe qué tomábamos? Pero ustedes le entraban ahí. Oye, pues con razón un mexicano se perdió como dos, tres días. Ahí no lo traían, que no lo encontraba la esposa y andaba, que se vio con una rusa y no sé qué. Es un amigo mío, es un amigo mío de San Antonio. ¿Sí? Sí, ya cuando me lo encontré le dije, ¿qué pasó? Dice, no, me secuestraron. La inseguridad en Rusia fue víctima de la inseguridad. Así es. Sí, híjole. Ya me imagino cómo le fue llegando a San Antonio. No, sí, ya está divorciado. Iba a tener un bebé. ¿De veras? Sí. Híjole, pues ni modo, todo sea por la selección. Así es. Se salió muy caro ese viaje a Rusia. Pero él bien contento. Yo le dije, este, hey, que y eso, y el problema, dice, el problema está allá, dice, yo estoy aquí. Héroe nacional, donde quiera que usted, saludos al amigo ese. Saludos.